¿Qué es la juventud radical de Santa Fe? ¿Cuáles fueron los temas que se estuvieron tratando o sobre los que más se hizo hincapié? Tratamos tres temáticas, una fue educación emocional, la otra fue empleo joven y la última fue de cooperativismo y de ambiente. Comentaros un poquito, bueno además nos decías, ¿gente de otros lugares específicamente de dónde? Bueno, tuvimos obviamente jóvenes de Ceres, esto es un encuentro que se organizó en conjunto con el Departamento 9 de Julio y el Departamento San Cristóbal. Tuvimos jóvenes de Tostado, de San Cristóbal, de Suardi, de Arcilia y de otras provincias como por ejemplo Santiago del Estero, vino gente de Ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba y Morteros. ¿Esperaban esta convocatoria? ¿Tenían algunas dudas? ¿Cómo lo iban viviendo? Nosotros inicialmente habíamos sacado un link de inscripción para mejorar la organización y la verdad que superó las expectativas en cuanto a cantidad de inscriptos y también esta convocatoria que tuvo de distintas provincias, la cual nos sorprendió y estamos muy contentos en ese sentido. Imagino que desde aquí quedan muchas cosas para seguir trabajando, se han sacado muchas conclusiones y ya estarán pensando en otras reuniones, en visitas. Obviamente, ahora nosotros seguramente vamos a devolver las visitas que hicieron a todos los chicos que vinieron de otras ciudades y apoyando siempre a todos los encuentros que se hagan de jóvenes. Y con apoyo político muy importante como del diputado Marcelo González, el diputado Maximiliano Pujaro también. Totalmente. Obviamente que nos dieron una mano enorme nuestra intendente Alejandro Puy, el senador provincial Felipe Micli, el diputado provincial Marcelo González. También tuvimos la visita de la diputada Jimena Sen y ahora está por finalizar el encuentro con el cierre de Maximiliano Pujaro que nos hizo un lugar en su agenda y nos vino a visitar a Ceres. Bueno, la invitación para todos aquellos jóvenes que no pudieron estar hoy pero quieren comprometerse con la causa, quieren ser partícipes, ¿cuándo se reúne la juventud en Ceres? En Ceres la juventud tiene una reunión semanal todos los jueves en nuestro comité a las 20, 30 horas y si no también a todas aquellas personas interesadas en participar en política. Quincenalmente tenemos nuestras reuniones en el comité los lunes también a las 20, 30 horas.